Música Muy buenas gamers de todo el mundo, aquí estoy con el clásico de la semana Battle City, algo así se llama, qué sé yo Bueno, voy a jugar este gameplay, es el clásico de la semana Oh, aquí me está pidiendo el nivel que puedo subir Aquí, cuántos niveles tiene, vamos a ver, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando ¿Cuánto? 35, pero voy a empezar desde el nivel 1, nivel 1 Señores, nivel 1 Ok Aquí, oye esa musiquita Wow Tengo que matar este tanque Ok No puedo dejar los que lleguen Ok Vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos, vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos a matarlo, vamos a matarlo No vas a matar, no vas a dar un solo tiro ahí, no vas a dar un solo tiro Vamos a matarlo, vamos a matarlos a todos Nadie va a llegar Vamos a matarlo, este clásico, yo me imagino que a mucho, a mucho le encantó A mí me encantó este clásico En este juego lo jugué mucho Me fascinó Oh Puto Vamos Vamos Se está acelerando Ok, acabé con todos Sip, 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 sip Señores, pasé el primer nivel Pasé el primer nivel después de tantos años Jugando este juego Acabo de pasar el primer nivel Vamos al segundo nivel, señores Aquí donde hay árboles y cositas raras Oh, mierda Aquí está blindado este tanque Ok Ya no está blindado Aquí voy A buscar la protección Aquí voy Ok ¡Mierda! Oh Me descuidé de la base Me descuidé de la base Me descuidé de la base, señores Y me acaban de matar Vamos a ver Ok, tengo que empezar de nuevo Oh, me lo voy a poner en nivel 2 Ahí fue que quedé Ese fue el nivel que tengo que pasar Oh, shit, man Vamos Ok, las balas puedo Ok, las balas puedo Este poquito Me está destrozando Me está destrozando Me está destrozando Me está destrozando No Ok, game over Sí, entendí ya Perfectamente Nivel 2 No, nivel 2 Nivel 2 Este nivel Este juego lo jugaba fácil antes Pero Ya Las cosas cambiaron Las cosas han cambiado Señores Las cosas han cambiado Ha cambiado todo Todo ha cambiado Todo ha cambiado Vamos Vamos Las cosas han cambiado Pero Sé que podré Vamos El casco El casco El casco Oh, no Le di el casco Ok Estoy de cero, señores Estoy de cero Ok Sí, 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 sí No, no, no Todavía 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 Falta, falta, falta ¿Cuántos tanques tengo que matar? ¿Cuántos tanques tengo que matar? No me he fijado Vamos Vamos a matar a todos los que se ponen En el camino Mi camino Vamos 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 Tiempo Vamos al tiempo Ok Están fixados Ok Ok Bien ¿Dónde están? Ok Ya Sí, sí, sí Nivel 2 Completado Señores Un Excelente juego Ese clásico Me gustó Este es Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Estoy en el nivel 3 Nivel 3 Vamos 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 Muaran Vamos Ese es el tiempo Lo voy a atener Vamos a detenerlo Vamos Vamos ¿Quién más? Aparezcan Vamos Aparezcan Aparezcan Ok Vamos a ver Que aparezcan muchos Una bomba Aparezcan Aparezcan Boom ¿Qué más? Aparezcan Ok ¿Qué más? Oh Shit, man Ok 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 Vamos a acabar Una medalla Ok Ese era el último creo Ese era el último Sí, 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 sí Señores Al nivel 4 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 Muera, 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 muera Muera Vamos Uy, este Es un Un brazo de carne Ok 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 ¿Qué más? Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy viviendo un veterano En este juego Estoy viviendo un veterano En este juego Vamos Veterano Vamos Aparezcan Vamos Aparezcan Otra medallita Otra medalla Otra medalla Ok Tengo otra medalla Ok Oh Era súper rápido Tiro súper rápido Me gustan esos tiros súper rápido Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más contra mí? Estoy acabando con todos Estoy acabando con todos Protección Tengo protección Ahora Tengo protección Tengo protección Tengo protección ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, 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 sí Sí, sí Ok Ok Vamos Vamos No sé qué tiempo llevo No idea tengo Pero lo haré hasta perder Porque creo que me estoy acostumbrando a este game Ok Ok Vamos Vamos No lo dejaré llegar a ninguno Vamos 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 Uh, sí Ok Muerto ¿Qué más? ¿Por dónde? Ok Vamos Vamos Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos 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 Ok No dispares No dispares para allá No dispares para allá No, vamos Vamos Oh, sí Oh, sí Sí, vamos Vamos a coger esto Vamos Si no puedo llegar Sí Sí, 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 sí Nivel 5, señores Nivel 5 Soy en el nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Vamos No 6, 6, 6 Es el nivel 6 Es el nivel 6 Sí, nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Vamos Muerto Muere, muere Vamos Vengan Vamos Oh Uuuh Ya apareció algo Oh, sí Oh, sí Oh, sí Vamos 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 Ok Ese va hacia allá Ese va hacia abajo Ok Vamos Está acelerando el juego Vamos Vamos No me dañito No me dañito No me da ya No me da ya Ok Ok Muerto Vamos 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 Ok 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí, sí Nivel 7, señores Nivel 7 Nivel 7 Nivel 7 Estoy viviendo todo un veterano En el juego En el que estoy vuelto todo un veterano, señores Uuuh Este me gusta Hay más protección Por un lado es más mejor Pero No Es mejor Una medallita 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 Ok, aquí estoy, voy avanzando Oh sí, oh sí, oh sí No toques, no toques, no toques Ok, otra medallita Ok No, 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 no Ya, vamos La medalla está ahí todavía, puedo tomarla, parece Ok Está acercándose Oh, señores Dejar este gameplay hace aquí, no voy a avanzar más Llega al nivel 7, un nivel 7 creo que es suficiente Para este gameplay clásico de la semana Este es el clásico de la semana, señores Game over, aquí este el clásico Oh, high score Señores, aunque se puede hacer mejor, claro Porque es mi primera vez jugando este juego después de tanto tiempo Y ese es el hard score mío No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales Dale me gusta al video si le gusta Y si no, ¿qué van a hacer? No puedo obligarlo Pero bueno Este, aparte de eso Compartan el video si les gustó Vuelve y les digo, denle me gusta Y nos vemos en el próximo gameplay, señores Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.